En los últimos días, el sector de prendería y ropa usada empezaron a movilizarse para exigir la legalización de la venta que ellos realizan. En un sondeo de opinión, la población indica que esta situación es consecuencia de la falta de empleo. Me parece que es malo porque es una actividad que desmedra la producción nacional. Pero ese es un mal de siempre, de toda la vida. ¿De qué sirve que el gobierno diga que va a prohibir la venta de la ropa usada si no saca fuentes de trabajo? Y al mismo tiempo, hay tanta gente que necesita trabajar que no le queda otra que salir a vender lo que puede. O sea, es claro, es el Estado el que debería establecer otras políticas para generar fuentes de trabajo si es que quiere que la gente deje de vender ropa usada. Ese tema es largo de contar. ¿Por qué? Porque el gobierno prácticamente está en la obligación de dar trabajo a la gente, pero no crea fuentes de trabajo, fuentes laborales. A la gente le cortan las manos, le quitan el trabajo y la gente tiene que salir a tomar, a chupar, a saltar porque no tiene trabajo, no tiene plata. Entonces es cuestión del Estado. El pueblo no va a hacer nada. El pueblo busca que comer. Estamos en crisis y lamentablemente la gente escasa de recursos, es la mayor parte, y ellos van a acudir a lo más barato, lamentablemente. Entonces, por un lado, la gente necesita comprar y por otro lado, la producción nacional también tiene que crecer. Yo pienso que las políticas del gobierno están mal, entonces tiene que analizarse toda esa situación para el tema de empleo, la crisis. Este problema de la ropa usada, por una parte ayuda a la gente que no tiene, porque puede adquirir una prenda más económica, pero también si ya vemos a lo que va a la economía del país, afecta realmente a la industria nacional. Peor ahora de que estamos con problemas incluso de otros países en guerra.